¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy estoy en otra perspectiva porque voy a hacer algo diferente. Hace unos días publiqué esta foto en Instagram, que por cierto me voy a seguirme en Instagram, diciendo que hablaría sobre los cómics de Wismichu. Y eso es lo que voy a hacer hoy. Voy a tomar unos cuantos aspectos del cómic. Decir que Wismichu no me ha pagado para decir esto. Ojalá. Pero vamos a empezar con mi opinión. Bien, la historia. La historia ya la contó en su vídeo, que se trata de dos superhéroes, normal y mix, que su poder va cambiando aleatoriamente. Normalmente es el momento menos oportuno. La calidad del libro. Bien, siento que su tamaño es el doble de grande que un manga normal. ¿Lo veis? Casi el doble. Y obviamente está todo a color. Y esto se agradece muchísimo. ¿Por qué? En los tomos, el 99% son siempre en blanco y negro. Y claro, tienes que imaginarte cómo son los personajes. El precio. Un manga te puede costar 8 euros. 7 euros. Este de aquí, el cabrón, te lo vende por 15 y este por 16. Yo veo bien que obviamente tiene que ganar dinero haciendo esto. Sobre todo la... La que hace el libro. La editorial que hace el libro. Pero... Es igual... De gordo. Que un manga normal. Sé que es cierto que es más grande y está todo a color. Y se agradece. Y obviamente es por eso que... Que vale más caro. Pero me parece... Excesivo. Un cómic de estos... Por 15 euros. Y más por 16. Que me lo metas, por ejemplo, por 11 o 12 euros. Vale. Vale, sí, te lo compras. Lo compraría. De hecho, lo he comprado. Pero me parece un poquito caro. La veo un poquito. Digamos que de momento... Es lo único malo que le veo al cómic. En el tomo 2... Hablando de la historia... En el tomo 2... Hay personajes... Que... No sé si lo habrás dicho en algún vídeo. Creo que sí. Pero... Sale personaje de... De la infancia. O sea... Hay un personaje que es, por ejemplo... Este de aquí... No es para hacer spoiler, pero... Sale este personaje de aquí... Que muchos lo reconoceréis. Quiere que haya visto el libro. Seguro que lo reconoce. Que es... Un gato perro. Un gati gos. En... En España. Pero... A mí, sinceramente, me ha hecho mucha gracia. ¿Y sobre todo? La... Una parte que me ha hecho mucha gracia... Es cuando... El gato y el perro se ponen a cantar. No voy a hacer... Spoiles, pero es una canción de Disney. Solo digo eso. Una canción de Disney. Y me ha hecho muchísima... Muchísima gracia. De hecho, lo he leído cantando la canción. Pero, sinceramente... Me ha gustado mucho y yo tengo... Ya muchas ganas de ver el tomo 3. A ver si el cabrón lo saque este año. 2019. 2019. Ojalá. Pero bueno, chicos. Esto ha sido mi opinión. Yo le pongo a este cómic un... Un 9. Le quito un punto por el precio porque me parece un poco excesivo. Pero aún así, yo... Me comparo y el tomo 3, sin duda. Espero que te haya gustado esta opinión mía. Si ha sido así, por favor, dame un pedazo de like. Compartirlo en Twitter. Ojalá, ojalá le llegara este vídeo a WinMitchu. Si llevo este vídeo a WinMitchu ya. Vamos, me jubilo de YouTube. Pero, como sé que no va a pasar. Voy a tener que estar... Voy a tener que seguir aquí, ¿no? En fin, chicos. Dame un pedazo de like. Compartirlo en Twitter. Y nos vemos en la próxima. ¡Chau!